Honda Remix Honda Remix Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella De lejos, de lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Uh, 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 ah Ale, nela A la, le, nela Uh, 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 ah No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas te sueño En loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya le he gozado Porque ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella De lejos, de lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella De lejos, de lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Uh, 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 ah, na, 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 na Pase que la vea como una estrella en la inmensidad La miro de lejos en mi cobardía Pero yo sé lo que soy, el dueño suyo en la realidad, en la vida Esta cobardía, esta cobardía Que es mi amor por ella, mi amor por ella Pase que la vea como una estrella en la inmensidad Y no se da cuenta de mi amor por ella Aunque sea para mí, igual que la única estrella ¡Qué bella! Esta cobardía, esta cobardía Que es mi amor por ella, mi amor por ella Pase que la vea como una estrella en la inmensidad Me paso noches enteras, pensando en que la he gozado Con alma y al cuerpo entero, cuanto amor nos hemos dado Esta cobardía, esta cobardía Que es mi amor por ella, mi amor por ella Pase que la vea como una estrella en la inmensidad ¡Suscríbete! 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 Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él Perdóname No me sorprende sospechaba terminar así Yo solamente fui la escuta para hacerle ver Que tú podrías si querías vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Música Seguro, mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer Disculpame Disculpame Aquellos celos tan intentos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que hay un poco tiempo, para siempre lo perdí Música ¿Viste conmigo? Tú con él Pero en este juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro mamita desperté Música 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 cura señores que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura señores que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Ay, es una cura tan mía y mi privada alegría vale más que tu mentira que me llenaba de ira y nada más. Amargura señores que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Aunque me salga tan cara, algo tiene que me amparar, pero de esa enfermedad. Ay, mira mamacita yo me voy a curar. Amargura señores que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura señores que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura señores que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. No te lo niego mamita, yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil, mira por poco el dolor me mata Amargura señores que a veces me dan, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo era puño y bofeta Y ahora que estoy solito me hace falta oye mamá Amargura señores que a veces me dan, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la cura la tengo yo Aunque me agitas a veces, loco no me vuelves tú, no, no Amargura señores que a veces me dan, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Imposible amor Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta que estabas obrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta que estabas obrando mal Es imposible amor que yo te quiera Mamita que yo te quiera Si has de tratarme así de esta manera Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme mamita linda a otras tierras a pelear Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera no no Si has de tratarme así de esta manera Otro cariño se interpuso en mi camino Alguien que me sabe que yo te quieraarea Alguien que me sabe el dar lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mi China Si has de tratarme así de esta manera Anda y ve, te estoy esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solos amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día, tú sentías conmigo Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire Volabas de caballo blanco el mundo Y esas cosas, no podrán volver Te lo dudo, porque hasta a veces me han llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y yo dudo que sepas igual con él Igual con él Anda y ve, te estoy esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solos amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día, tú sentías conmigo Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire Volabas de caballo blanco el mundo Y esas cosas, no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me han llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y lo dudo, que te pasas igual con él Igual con él Sí, sí Anda y ve, anda y ve Te regalé, regalé Todo el amor que un día mío fue Todo el amor que un día mío fue Yo no te prometí nada Que no pudiera cumplir Te enseñé lo que es cariño Te enseñé lo que es vivir Pero hasta ahí Anda y ve Anda y ve Te regalé Te regalé, te está esperando Mira Anda y ve, vete con él Anda y ve Te regalé Todo el amor que un día mío fue Me has llorado por un beso Suplicando mis caricias Así yo te espero ver Parado en la misma esquina Mi llena ¡Suscríbete! 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 Es que lo dudo No sentirás lo mismo con él Y aún así te deseo bien No sentirás lo mismo con él Recuerda, yo sé que estoy a devolver No sentirás lo mismo con él No sentirás lo mismo con él Nunca olvides los tiempos de ayer Desnúdate mujer, compré de mi vida Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías Capaz de traicionarme, capaz de engañarme Desnúdate mujer, yo quiero ver también El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnuda mujer, que estoy vibrando todo Estoy palidecido y un poco asustado de ti Me engañaste, tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer, desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te busqué entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara y con ti Representaste a un papel De gran actriz Si ya se acabó La vida terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer, desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnúdate mujer, que estoy vibrando todo Estoy palidecido y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer, desnuda Y ya se fue Pero que rico, baby Ay, desnúdate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes cuando haces el amor, mujer Desnúdate mujer, así te quiero ver Mamita, tú no me ves que yo estoy vibrando Cada vez que yo te miro Desnúdate mujer, así te quiero ver Ay, desnúdate, desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer, así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Y tú me vuelves loco No me mires con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te muevas de esa manera cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación No llorieras extra vacancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica Y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas que yo intento Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro china Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera mamar Aunque fuera un poco No camines con ese paso que provoca No te sientes en esa pose tan sensual Y no bailes de esa manera Que bailando me desesperas Y me lleno de tanto bien Que me hace mal Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro china Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera mamar Aunque fuera un poco Pues me vuelves loco Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro china Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera mamar Aunque fuera un poco La colilla de cigarro más Un cenicero que va a reventar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Oh, 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 oh Se burlan cuatro paredes Rutinas, puertas cerradas Y un carnaval de barroques Bailando sobre mi cama Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar Quiero cantar de nuevo Caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Bajo el farol del pueblo Conversar Y en una fiesta linda Celebrar Mi libertad Ay, mi tierra Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar Quiero cantar de nuevo Caminar Y a mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad Bajo el farol del pueblo Conversar Y en una fiesta linda Celebrar Mi libertad Ahora sí Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo Y caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de barroques Bailando sobre mi cama J Remix Tú eres la rueda Yo soy el camino Pásate encima de mí Dando vueltas Tú rodarás Porque este es tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero ibas sin frenos Y tus rodadas Me cierro en pedazos Porque no quieres Los caminos buenos Y agarras Todo lo que hay En tus pasos Yo que soñaba Con cerrar tu vida Es terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar Como nave perdida De aquí y allá Sin agarrar tu mundo Ninguna rueda Me había lastimado Y me pasaron De las más pesadas Pero contigo Quedé destrozado Porque no hiciste Ninguna parrada Yo que te tenía Siempre a mi lado Y el día menos pensado Tú también fuiste De mi lado Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Ninguna mujer A mí me había lastimado Pero contigo Yo quedé destrozado Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme Y yo sin moverme Del mismo lugar Yo que soñaba Con cerrar tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías Ir con él Y de mi lado Tú te alejabas Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Oye negro Ahora sigue dando vueltas Verdad que no consigue mr Y yo sinza wet God ¿Qué por time Por favor? ¿Qué por favor? ¿Qué por qué? H intuitivo ¿Qué por favor? Ahora sea Y yo sin moverme Gracias H evolucion Y yo sin moverme Ahora sea ¿Qué por favor? ¿Qué por favor? Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Yo que a ti te daba, todita mi lana No supiste apreciar y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino, pasas encima de mí Buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Te vi pasar como una ave perdida De aquí para allá Sin agarrar tu rumbo Oye mamá Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Perro, ay, qué barbaridad Oye, qué barbaridad Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes nada Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Y yo sin cambios bregro Y yo sin moverme en el mismo lugar Oye mamá Oye mamá Imen Y yo sin, coña Oye mamá Oye mamá Go Oye mamá Imen Gracias.